Un muy violento choque que ocurrió esta mañana en la Ruta 40 en el departamento de Les Heras con el saldo trágico de la muerte de uno de los choferes, el que iba al mando del camión que tenía patente de Brasil. Y mientras vamos observando algunas de las imágenes de lo que dejó justamente este accidente, le podemos contar detalles. Este conductor brasilero, la identidad aún se desconoce, murió esta mañana por el choque de los dos camiones a la altura del distrito del Borbollón, un choque que se originó o se dio sobre la Ruta 40. 6.50 de la mañana, cuando por causas que están investigando, al margen de lo que declara uno de los choferes, el camión de origen brasilero que iba al norte se cruza a la mano opuesta y choca con otro rodado de transporte pesado procedente de la provincia de Salta. La reacción del conductor del segundo vehículo que se desplazó repentinamente a la banquina evitó el choque completamente formal que podría haber ocasionado una tragedia de mayores proporciones. En el camión procedente de Salta viajaban dos personas que resultaron ilesas. En cambio, el conductor del camión de Brasil murió en el acto y además quedó atrapado en el interior de la cabina. Durante varias horas fue necesario desviar el tránsito en el lugar, en la zona, entre la ciudad de Mendoza y el departamento de la Valle. Vamos a compartir con ustedes lo que decía Sergio, el testimonio del conductor procedente de Salta que ensayó algunas hipótesis sobre la causa del siniestro. Sí, iba yo a Mendoza y bueno, cuando veo que el camión se me vino encima, no sé si ya se habrá dormido el chico, o no sé, se habrá dormido, no sé, dice que hay comida ahí en la rima, acá por lo menos me vendría comiendo, no sé, pero cuando lo veo que se me tira el camión encima y agarro, trato de esquivar, si no le esquivo me da todo en el frente. Porque vemos ahí, le pido que vengamos un poquito más cerca de la cámara, mire, lo que veía es que la cabina de usted se encuentra bien, o sea, porque usted pudo girar el volante, porque si no estaríamos hablando de otra situación, ¿no? Sí, sí, si no, no lo estaría contando hasta ahora, porque atiné, cuando yo le he visto que ya se me venía encima, tirame a la banquina y cuando veo que pasa el camión así, como ve que no tiene el espejo, me arranca el espejo y empieza a arrancarme todo también. Bien, le hago una consulta, ¿usted está bien de salud? ¿Venía acompañado también? Sí, venía acompañando, el compañero venía, venía durmiendo cuando yo venía manejando y estaba de noche todavía. Estaba todavía de noche. Estaba de noche todavía. Ahí nomás directamente impacta en la parte del costado de usted, ¿se baja del camión? Yo me bajo del camión para, y atinó a frenar el camión y agarré, me bajé y me fui a ver a los otros chicos y ya lamentablemente no se podía hacer nada. Ha fallecido la otra persona, sí. Sí, fallecido. ¿No vemos una frenada grande en el lugar? No, 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 se me vino encima. Porque si él atinaba en frenar o tirase para acá, para su lado, no hubiese pasado nada, pero no.